muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo para la sección del blog de chucky un vídeo un poco especial porque lo he hecho en colaboración con mi colega mario martínez que desde aquí te mando un abrazo y muchísimas gracias por ayudarme con este vídeo entre los dos hemos estado buscando referencias de culto chucky a otras entregas de la saga e incluso referencias a ella misma y creo que es un vídeo que ha salido bastante completito y que creo que os va a gustar sí que os digo que si falta alguna referencia habéis encontrado algo que a nosotros se nos ha escapado podéis dejarlo en comentarios y así podemos completar un poquito más este vídeo con vuestras opiniones ahora sí sin más os dejo con el vídeo comenzamos antes de comenzar con el vídeo os recuerdo que podéis darle like y seguir a la página del blog de chucky una página que cree en 2012 y que os trae siempre las últimas noticias sobre chucky así que si queréis estar informados seguir a la página en facebook la idea original de don mancini para la tercera entrega era tener un ejército de chucky al nacer todos desde el mismo tanque con parte del alma de charles lee ray es un motivo por el cual la tercera entrega está ambientada en una academia militar sin embargo por temas de presupuesto y tiempo no se pudo hacer esa idea se ha recuperado dándole un giro para los tres chucky es de cult la apariencia de los wood guys son más parecidas a las mostradas en chips play 1 adam turbit que interpretó al oficial stanton en curso of chucky interpreta a malcom el múltiple en cult la actriz alita tarin apareció en curs interpretando a la repartidora que le entrega el paquete a andy en la escena post créditos en cult la actriz interpreta a la enfermera ashley hay referencia a la academia militar kent al verse la camiseta colgada en la casa de andy la cabeza parlante de chucky es un concepto que se vuelve a utilizar en cult esto ya fue utilizado en la escena final de chips play andy vuelve a quemar a chucky en cult pero este acto ya lo hizo de pequeño en chips play 1 en la chimenea aunque también podría decirse que lo hace en chips play 2 con el plástico ardiendo de la fábrica referencia de personajes pelirrojos a través de malcom esto sería una autorreferencia al propio don mancini ya que él adora los personajes de glenn y glenda cosa que la mayoría de gente no es la segunda entrega de la saga donde hay relaciones sexuales chucky y tiffany las tuvieron en bright y malcom y nika las tienen en cult referencia a los asesinatos en masa o en serie entre claire y madeleine esto ya se hizo también en bright entre jesse jade y david cuando claire discute con nika ella menciona la decapitación como opción para ser asesinada más adelante ella es asesinada de esta forma la decapitación ya se ha visto en otras entregas de la saga como en sid en la muerte de tony garner o en curse la muerte del padre frank nika al ver a tiffany le comenta que se parece mucho a jennifer tilly esto obviamente es un guiño para los fans para que descubran de una vez por todas que tiffany es ahora la que habita el cuerpo de jennifer tilly además tiffany utiliza la identidad de jennifer o de sí misma según le convenga por lo tanto está viviendo una vida doble la escena donde chucky va a por nika por primera vez se ha visto mucho en la saga el chisplay chisplay 2 y curse por poner ejemplos se ha utilizado este recurso la cicatriz que rica tiene al despertar tras intentar suicidarse recuerda a las cicatrices vistas en sit of chucky los cereales que andy come en cult son los mismos que come en chile's play 1 resulta curioso que se hayan dejado de vender muñecos pero si sigan vendiendo sus cereales no chucky siempre ha intentado no mostrar que tiene vida según con qué personajes en cult se queda inmóvil mientras le queman la mano en otras entregas hemos podido verle hacer lo mismo por ejemplo cuando andy y su madre intentan que hable o cuando es maquillado en chile's play 3 el mordisco que le hace chucky a claire recuerda al que karen recibe por parte de chucky en la primera entrega cuando a claire la agarran entre varios para atarla a la camilla y calmarla recuerda a cuando en el hospital el médico coge a andy para ponerle un calmante la muerte de claire es un claro homenaje a la muerte de la pareja del hotel que realiza tiffany en bright perez hilton es una web de cotilleos de famosos aparece en cult como medio para que andy descubra que está ocurriendo en harrogate en la visión de nika charles lee rice se refleja en el cuchillo de chucky tras esa visión también se puede ver como el chucky con la cara cortada de muñeco de abólico 3 aparece en su mente cosa extraña porque nika no vivió esos acontecimientos lo cual nos hace pensar que nika y chucky tienen algún tipo de vínculo que descubriremos en la octava entrega la llamada de tiffany con su risa incluida es igual que al inicio de bright tiffany llama al personaje mientras éste conduce la frase que nika le dice a carlos he always come back es la misma que dice chucky antes de morir en bright a chucky se le entierra en cult igual que él enterró a tommy en chips play 2 cuando andy le pega al oficial de seguridad para que lo meta en el centro recuerda cuando andy golpea a sheldon en chips play 3 cuando andy es encerrado en la habitación acolchada se resbala por la pared de la misma manera que en chips play 1 contra la puerta de la habitación del internado la empresa de envíos que es utilizada en curs también aparece en cult mientras madeleine está siendo asesinada la música hace referencia al tema de seat of chucky la serie aníbal tiene una referencia en cult pues fue cancelada en su tercera temporada donde don mancini trabajó como guionista en algunos capítulos que recordaban a la novia de chucky cuando los chukis mencionan las diferentes formas de matar mencionan muertes de otras entregas de la saga por ejemplo con la vara cuando mató a la profesora de andy quemado cuando glenda mata a joan y destripado cuando tiffany mata a redman curiosamente nombra muertes que han realizado los tres asesinos de la saga tiffany glenda y él mismo voodoo para torpes puntocom es la forma que se han inventado para que chucky descubra el nuevo conjuro de multiplicación de alma esta explicación no es más que una referencia al libro voodoo para torpes utilizado por tiffany en bright para resucitar a chucky de esta forma demuestra que la saga no se toma en serio el tema del voodoo y que realmente es bastante absurdo los tres chukis tienen personalidades distintas curiosamente cada uno representa un chucky de cada entrega original es la tercera vez en la saga que tiffany mata a un policía cortando en el cuello con la lima de las uñas lo hizo en bright al inicio lo hizo en course con el oficial stanton y en cult con el policía que está a las afueras de arrogate cuando chucky hace el conjuro de traspaso de alma a nika se ven truenos como en las películas originales esto no se vio ni en bright ni en sit ni en curs cuando andy le salpica la sangre del chucky de pelo corto en la cara le cae en la misma mejilla que en la escena tras el conjuro de la fábrica en chills play 2 cuando andy mata al chucky pelo corto le dice lo mismo que en she's play 1 cambiando friend por fucker el abrigo que nika usa cuando ya está poseída por chucky se asemeja al de charles en chis play 1 variando los colores además su pelo también es parecido al que brad duri padre de fiona llevaba cuando interpretó a dicho personaje referencia a la muerte del jefe king gate de bright antes de subir chucky y tiffany al coche la escena final en la que chucky y tiffany se ríen en el coche es igual a la de chucky y tiffany en bright mientras jesse y jade se casan el coche de tiffany en cult es el mismo que ella tenía en bright la apariencia de kyle en la escena post créditos de cult es casi igual a la primera vez que la vemos en chills play 2 y hasta que llegamos hoy estas son las referencias que hemos encontrado mario y yo sobre cult of chucky algunas son de él otras son mías y creo que hemos conseguido un vídeo que está bastante completo en fin cuáles son las referencias que nos hemos dejado podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la y comparte suscríbete para más vídeos adiós y ¡Gracias! ¡Gracias!